Comenzamos el segmento en Bolivia donde un joven ofreció a su hijito a Dios como sacrificio y después lo mató ahorcándolo con el cordón de un zapato. Según la policía, el muchacho de 24 años estaba desesperado porque había sido acusado de violar a la hija de su jefe de 15 años de edad. Y tras cometer el horrendo crimen, él dejó una nota como si la hubiese escrito su hijito en la que el hijito supuestamente decía que se encomendaba a Dios por el bien de su familia. El bebé haya sido trasladado a la morgue, se ha hecho ya la autopsia médico legal, dando como causa de muerte asfixia mecánica por ahorcamiento. Habría dejado una carta póstume donde supuestamente deja como una ofrenda a Dios para que su familia esté bien. El sujeto está arrestado pero imposible que la criatura hubiese escrito esa nota pues al momento de ser asesinado solo tenía dos añitos. Algo horrible. Y lo único que pido es que me ayuden, que yo no quiero alejarme de mis hijas porque, o sea, mis hijas son todo para mí y yo soy sola, o sea, trabajo duro para ellas.